Noticiero El Vigilante En la quinta calle, segunda avenida de la zona 3 de El Porvenir, Boca del Monte, una pareja que se dedicaba a repartir pan fue atacada a balazos. Fueron identificados como Ángel Salvador García del CID de 29 años, quien falleció en el lugar, mientras que su esposa Julia Azucena Rivera de 29 fue trasladada hacia el hospital Roosevelt.